Jajaja Stratus Dime Mira que te voy a invitar a mi bunker ¿Vale? Ajá Porque quiero que veas una cosita que tengo que quiero probar contigo ¿Vale? Una cosita ¿Eh? No, no, es un tanque Es un tanque enorme que ahora vamos a ver Pero voy a ver por donde vienes ¿Vale? Porque creo que aquí tengo una cosita que puedo ver por donde vienes ¿Vale? Por si estás cerca o lejos Como un... Ah, que hijo puta, ya sé con que me estás viendo ¿Con que te estoy viendo Stratus? Me estás viendo con tu cañón orbital ese Por favor, de verdad No te estoy viendo para nada con mi cañón orbital, Stratus Por cierto, Stratus, no No te veo con el cañón orbital, Stratus Oye, ¿Cómo se maneja esto, tú? ¿Cómo se maneja el puto cañón orbital? Te tienes que acercar a la mesa y darle a la flechita de la derecha Vale, Stratus, no, es que te digo Me he comprado una nueva cámara para grabar bromas a novias Y es una cámara que tiene un zoom que flipas La verdad, tiene un zoom, es un satélite Ya hemos pasado a otro nivel, Stratus Es una cámara satélite ¿Y graba en 4K también? Sí, sí, sí Graba en 4K 1080, vamos, hace de todo ¿Vale? Joder Entonces he decidido Si no te importa Que voy a hacerte una foto De familia ¿Vale? Hijo de puta Qué cañonazo me voy a llevar ahora mismo No, Stratus No vale usar el cañón orbital, ¿eh? Que eso es una chetada No, no, no Si, a ver, el cañón es una Stratus, ¿qué haces? Yo nada Moverme alegremente Ponte Ponte Hijo de puta ¿Cómo me tiene ya vigilado? Stratus, que no No, Stratus, de verdad Que no Que te voy a hacer una foto Sonríe Bájate del este Y sonríe a la cámara Para que salga feliz Con una sonrisa ¿Dónde tengo que mirar al pajarito? ¿Arriba? Arriba Tú mira para arriba Que la cámara está desde el satélite Espérate Antes de nada Me gustaría decir una cosa ¿Qué quieres decir? Eres un cabrón Pero no entiendo por qué, Stratus Me voy a vingar de esto Que lo sepas Que Stratus Que es una foto, de verdad Espera Voy a mirar con el francotirador Mira, sonríe Lleva la foto No me ha dejado ni verlo, tío Hijo de puta, tío No pasas nada, Stratus Te he enseñado mi nueva cámara Que es Super Uy, por aquí que te he matado Vaya Sí Sí, es que tu cámara El flash El flash de la cámara es muy potente La verdad Sí, demasiado potente Demasiado, demasiado potente Pues te voy a invitar a mis instalaciones ¿Vale? Sí, invítame Invítame Por cierto Gracias por pagar mi avión, eh Es un encanto Sí Y el flash Casta Se me dio un millón ¿Sabes? Cada flashazo que te meto Imagínate hacer fotos con eso, ¿sabes? Bueno, no Perdona 750.000 dólares Me ha costado la fotito O sea ¿Quién es tan cierto Que has usado encima el automático? El automático No quería trabajar Stratus Que haga la cámara Solo las fotos Y por cierto Ya puedes haber salido guapo en la foto Stratus 750.000 dólares No, no, no Escucha, no me la cobrarás No serás como estos Que vas a los parques Y luego te cobran la foto A precio de oro No, te la cobran a mitad solo Por cierto Ingresame en el banco 350.000 dólares Por favor, cuando puedas ¿Vale? Los cojones Te voy a dar Vale, ¿has entrado ya en el búnker? Sí, pero ¿dónde quieres que vaya? Aquí, ven por aquí Que te voy a presentar al personal Ah, vale, vale, vale Espérate un segundo Que estoy bajando Oye, escucha Aquí le falta O has roto todos los coches O te faltan coches, ¿eh? He comprado pocos, la verdad He comprado bastante pocos Ah, claro Con cada foto Con lo que te cuesta es normal Exacto Prefiero gastármelo en fotos Antes que en coches Interesante Y por cierto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sé, tío Aquí, aquí Es que me pierdo aquí, ¿sabes? Aún no me lo conozco bien Pues aquí, aquí Por aquí, por aquí Ah, hombre ¿Qué pasa? Aquí estoy Que te voy a presentar al Richard Que está aquí Es el que abre la puerta ¿Y el Johnny? El Johnny está adentro Este es el Richard Que si traen melones Te lo roba Así que ten cuidado Uy Uy Y luego aquí está El calvo de la lotería Si le das un besito Te toca Oye ¿Y si le frotas al genio? Pero no te toca la lotería Te toca a tus partes Si le das un besito Ah Pues entonces no Vale, ven Ven Que te voy a enseñar Lo que quiero enseñar A los suscriptores Estratos es esto Mira ¿Qué? Me estás haciendo correr demasiado Y no me llevas a ningún sitio Sí, es verdad Estamos mareando un poquito la perdiz Oye Aquí ¿Qué pasa? Aquí Estamos en crisis ¿No? No hay jetpack ¿No? Ni nada El jetpack Creo que lo tengo roto Estratos Uy He jugueteado demasiado con él Y creo que está roto Esto es lo que quiero enseñar Esto Fíjate Qué tanque No, no Es así como muy moderno ¿No? Así como Súper moderno Súper moderno Y sabes lo que Mira Pero escucha Esto es chino Tío Se llama Canjali Sí Sí Es chino Es chino De hecho probablemente Se rompa rápido Escucha Voy a darles una idea A los de GTA ¿Y qué te parecería Este tanque? ¿Te imaginas que hubieran puesto Camuflaje óptico? ¿Sabes cuál es el camuflaje óptico? Sí, claro El que parece invisible Que se transparenta Exactamente Hubiera estado guapísimo Este tanque con eso, ¿eh? Oye, pues sí La verdad que sí, ¿eh? Estaría guapo Pues me voy a subir Porque me han dicho Que este tanque tiene Un Un cañón De Electromagnético A mí me han dicho Que yo también Me puedo montar En él, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¡Hombre! Pues muéntate ¿Puedes ver también Los cambios que le hago? No, lo que veo Es la torretita ¿Ves la torretita? Sal por la torreta Eh, a ver ¿Cómo salgo? No sé No, no me ven La llevo yo aquí Normal ¿Cómo que la llevas tú normal? ¿No ves la torretita Arriba como se gira? A ver, espera Que salgo Salgo Es que si salen Me va a sacar Claro, es que tengo que salir De todo Espera Sal fuera Sal fuera Y ya está Ah, lo que lo tienes que ¿Lo has tuneado esto o no? No, no Lo voy a tunear Ah, vale Esta de aquí arriba Es la que estoy moviendo yo ¿Ah, la mueves desde abajo? Sí, sí Desde dentro O sea, no asoma la cabeza Ni nada ¿Y tú lo ves desde dentro? ¿Cómo la mueves? Eh, no No me he puesto la primera persona aún Vale, pues vamos a entrar Voy a tunear el coche Y lo probamos afuera ¿Vale? Mira, vamos Entra, entra Entra que yo entro ahora Y te enseño cómo la muevo Ya verás ¿Cómo la muevo? Cómo te encanta moverla También, también Bueno, el claxon me da un poco igual Vale, claxon No me seas tacaño ¿Y qué claxon le pongo a esto? Estratus El más cutre que exista En bucle Eso, en bucle Uno de esos cutres El claxon de Venga, este Ese, venga Ese es el más triste El más cutre de todos Cubierta Camuflajes Vamos a ver ¿Qué camuflaje le podemos poner? Estratus A ver, en realidad Este es el que más me gusta Pero es que es muy No sé Yo Yo personalmente Si aceptas un consejo Yo no le pondría camuflaje No, aquel negro está guapo Yo lo pintaba En todo caso Pero sin camuflajes Solo pintado, ¿no? Me gusta tu idea Yo no diría que sí Pero Esto está ya Todo comprado, ¿no? El seguro a riesgo Y todo esto, ¿no? Sí, hombre, claro Por favor Color principal Vamos a ver Empezamos por un clásico A ver Uy Qué futurista se ve, tío En rojo Porque es rojo fórmula Fórmula quinta, tú Como los que cantamos Vale Y le vamos a meter Un metalizado ahora encima, ¿no? Ah, no Es que se me quita el otro color Oye, ese que has puesto No está mal ¿Cómo era el... ¿Cómo era para ponerle Con brillante? El nacarado Ah, no Metalizado Metalizado Primero un metalizado, ¿no? Sí El metalizado Y luego si quieres darle Un toque de otro color Es el nacarado Eso, eso Y luego el toque Un toquecito de nacarado, ¿no? Yo creo que le va a ir bien A ver A ver Pero tiene que ser un naranja O algo así Sí, hombre A ver Depende del color Que le quieran meter Por ejemplo Con el blanco Lo que gana es en brillo Simplemente Sí Voy a ver los verdes A ver Este El verde lima Le da... Ahora sí Este sí No sé Le da unos toquecitos Ahí curiosos Y creo que... No sé si tiene color secundario Sí Sí, tiene que tener Para la otra parte Para los laterales En los laterales Los voy a poner en mate Joder Es un poco No sé el ataque más silencioso Y que pasa desapercibido del mundo Sí, sí No se ve No se ve Ahí está el camuflaje óptico Que decías Este En mate Escucha Tú en camuflaje aprobaste ¿No? Por lo que veo Sí Aprove Este fue a la guerra Y cayó el primero No sé por qué La verdad No lo entiendo No, no Era curioso Porque era el más desapercibido de todos Sí, sí Súper raro todo A ver Y este le voy a poner un plateado A ver No, sería este Un rojo torino ¿No? ¿Cómo era lo que decías tú Cuando tuneabas? ¿Qué había que decirte? Fargan La has Cagado Muy bien Ojo Cañón electromagnético Sí, 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 sí Este, ¿no? Dios, chaval Armas secundarios Lanzagranadas remoto Pues también Fijaros Aparecen aquí Algo más Mira, mira Aparecen ahí Lanzagranadas remoto Se los estoy viendo Tiene el turbo Que se lo he puesto tuneado También para que vaya toda leche Y ya está Vale Salir de las instalaciones Cuidado Estratos Que se nos lía Bueno El tanque más Desapercibido Vamos Del mundo No se ve Mira, no se ve A ver A ver Hostia puta Pero este es un Este es el disparo normal, ¿no? Este es el cañón, ¿no? Este es el cañón normal ¿No? Vas conmigo en el coche, ¿no? Sí, sí, sí Mira, yo llevo la torretita ¿Me ves? Vale, vale Perfecto Exacto Tú llevas la torreta Yo el cañón ¿Y cómo se cambia a...? Dios, chaval Menudo pepinazos Mete Yo creo que ese No, ese es el electromagnético, ¿eh? Que no, que esto sale Sale una bola Sí Pero es una bola electromagnética ¿Qué dices? Que sí, hombre No, no, oyes como suena Mira, mira Mira dónde está el cañón Que hay así como unos aros negros Cuando dispares Vas a ver como un pequeño rayito Ahí dentro Ah, es verdad ¿Y esto es más potente Que el cañón normal? Supongo, ¿no? Hombre, nos ha jodido Un cañón electromagnético Y los lanzagranadas guiados ¿Esto es como se lanzan? No es justa idea A ver A lo mejor los puedes activar tú No Vale, si me pongo en primera persona Con el cañón Si son guiados Ves, dándole al cuadrado A ver ¡Oigo! ¿Qué ha disparado? Ah, un cañonazo ¡Ah, cañón electromagnético! No, pero al cuadrado Solo puedo utilizar El cañón electromagnético Puede que los utilices tú, ¿eh? Pues yo estoy dándole A todas las teclas Y no hace nada, ¿eh? Yo solo disparo mi torrecita Pues tiene que haber una forma, tío Espérate ¿Cómo se disparaba? A ver A ver Tiene que haber una forma, ¿eh? Algo tiene que haber Lo único que te pediría Es que me quites al helicóptero encima Vale, te lo quito Sin problema ¿Dónde sale el helicóptero? Arriba de tu cabezota Vale Ahí se viene Es que no para de perseguirnos tú No me llega el... El cañón Ay Es un cañón un poco corto, la verdad Pone de aquí Mosca Moscardón Espera, a ver si le puedo dar yo con la torrecilla O sea, se me está buggeando con un árbol Sí, parga Dándole alguna de las flechas ¿Has probado dándole alguna de las flechas? He dado a la flecha He dado todas las flechas y nada Que no me sale a mí A ver Es que si me bajo creo que voy a palmar, ¿no? Sí, muy probable Tiene que ser... Tiene que haber una forma, ¿eh? De hacerlo Es que, claro Venían las instrucciones en chino Y a ver quién se entera Claro, es que esto lo han fabricado ahí en Pekín ¿Sabes? Yo para mí que te han tangado Te han puesto ahí dos cacharros que parece algo Y no es nada, ¿sabes? Yo creo que no serán defensas ¿No? Antimisiles Pues deberían disparar Aunque sea solos Claro, deberían disparar Deberían hacer algo, ¿no? A ver Préstame tu tanque Aunque vayamos a morir Y quizás sea el intento Pilla tú ¡Ay, qué hijoputa! Te he dado con el cañoncito, tú Sí, un poquito Móntala, móntala Corre, corre Va dentro A ver Vale Para cargar el cañón electromagnético L1 Mira ¡Oh, que lo puedes cargar! ¡Claro, claro! Eso, eso Cárgalo A ver, cárgalo Mira Mira, mira Ahora sí que me veo la electricidad ¿Y ahora qué haces? ¿Lo cargas y qué haces? Pues petar más ¿Y llega más lejos o cómo? Mira, es cañón principal ¿Vale? El L1 es cañón principal Pero si lo mantienes Es el electromagnético A ver, mete un cañonazo al cielo A ver Espérate Cárgalo Lo he disparado ahora Dispara Se ve como una... Se ve diferente el lanzamiento Es raro Y yo manejo la torretita Vale Y lo de esto Cañón electromagnético Y como narices se disparan Los estos ¿Verdad? Tiene que haber una forma, tío Tiene que haber una forma Y dispararlo El lanzagranada Es que lo único que se me ocurre Es que Eh... Haya otro... Otro hueco A ver, espérate Me... Me... Vengo aquí ¿Otro hueco ahí? No sé ¿Cómo? Es que este... Este tanque En teoría Creo Creo recordar Que era para... Para cuatro personas ¿Para cuatro personas? Creo... Sí Es para cuatro personas Este tanque Caben cuatro personas Entonces puede que Alguno Lleve Claro Va a ser así Seguro Tú llevas la torreta Yo llevo el cañón Uno lleva una de las De los lanzagranadas Y el otro lleva otro Amigo Amigo Has visto, eh ¿Cómo deducimos? Entonces no podemos probar Los lanzagranadas Pues... No Nos falta Al menos una persona Para poder lanzar Un lanzagranadas Sí Tío, espérate Que me matas tú ¡Tú! ¿Lo estás jugando? ¡Sal! ¡Vamos! ¡Corre, entra! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! Entra un pelo de vida Tú Vale, perfecto A ver, voy a probar A cargar yo El... El este A ver, pruébalo Es con el de L1 Tienes que mantener Ahí, ahí, ahí Lo carga Y... Dispara Y... ¡Piu! Y es como más potente ¿No? El disparo Hombre, tiene que ser más potente Claro Con narices Pero este tanque Es una chetada, eh No, no, escúchame ¡Qué cojones! ¿Qué cojones has hecho? ¿Qué cojones? ¡Me han salido disparados tú! También tiene habilidad despistatoria Eso es... Eso lo hace... Eso lo hace para cuando te lanzan un misil en los enemigos ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Acercate atrás a la parola, tío! ¡Eres el tanque bailongo! ¡Estrato! Mira, 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 mira A ver... Tienes que girar el cañón, creo, tocarte con el cañón Es el tanque bailongo, tú ¿No le gusta bailar agarradito, eh? Sí... ¡Mira, mira cómo bailamos! ¿Qué cojones, tío? Dices... Dices, cuidado que me tiran un misil Pues vienes por aquí y haces así Bueno, espérate que me está acostando ¡Uy! ¡Uy! ¡Así y te miras! Y te cambias, ¿eh? Y te miras, ¿eh? Y ha dicho, venga, ahí os quedáis Oye, es una chetada, eh La verdad No, no, es una chetada que flipas, tío De hecho, ¿cuántas estrellas tenemos? Cuatro estrellas, ¿eh? Eh, cuatro Y escucha, es que lo que me estoy dando cuenta Es que aguanta un montón, tío Sí, sí, que esto te aguanta ¿Crees que aguantaría si vamos a la base militar? ¿Estamos muy lejos? Eh... Hombre, estamos a un paseíto A ver Eh, sí, estamos a un paseíto Está en la otra punta Aparte no podríamos entrar con él, claro En la base militar Hombre Si pido un cargobob Te puedo intentar remolcar ¿Puedes remolcar esto con un cargobob? Hombre Se puede intentar, ¿no? A modo de probarlo Venga, ¿lo intentamos? Venga Escúchame una cosa Llamemos al este los dos Y nos quitamos la policía Vale Bueno, me he escuchado policía esto, ¿eh? Vale Yo ya lo tengo preparado Cuando me avise le doy Vale, está llamando No suelo escuchar los mensajes Pero tú es probable que no lo escuches Haz lo que te parezca, me dices ¿Qué dices? Pasa de mí, ¿el Lester, tú? ¿Te la he quitado yo? Sí Vale, pues ya está Ya está quitada Vale ¿Sabes tú qué dices? Coger un cargobob, ¿no? Sí Voy a ver si puedo pedir uno A ver, espérate un momento Párate por aquí Porque seguramente igual Me lo dejen por aquí cerca Vale A ver, vamos a ver Inventario, vehículos ¿Dónde tengo el cargobob? Cargobob aquí Pedirlo A ver dónde me lo dejan Espero que me lo dejen cerca Hombre, supongo que te lo dejarán por aquí, ¿no? Digo yo A ver Vale, sí Me lo han dejado aquí delante Míralo, coño Como que está aquí Como que está aquí, tú Eso sí que es eficiencia Vale Sí, sí, has visto, ¿eh? Pues pídalo Pídalo a ver si podéis pedir el tanque Aunque no sé yo si va a poder remolcar esto, ¿eh? Hombre, el otro sí que lo remolcaba, ¿sabes? Bueno, mira Así sabemos otra cosa Claro A ver A ver Lo tienes, lo tienes ahí Vamos Vamos, enganchate Un poquito más Un poquito más Lo roza No No lo engancha No lo engancha, ¿eh? El tanque normal lo engancha Sí Vamos Que yo sepa ¡Eh! Ahí está Lo has cogido Lo has cogido Buenísima ¡Vámonos! ¡Hala! Vale Escucha, te he cuidado a la hora de disparar cañonazos, ¿eh? No, no, no No voy a disparar Bueno, voy a cargar esto, simplemente Joder, ¿cómo suena, tío? Tienes un millón de electricidad, ¿tú? Sí, sí, sí Y suena, ¿eh? ¡Hala! Vale, a ver si me puedo poner de otra cámara No te deja poner primera persona, ¿no? Ahí dentro Estoy en primera persona, ya ¿Ah, sí? Sí Pues cuando llevas la torretita esa pequeñita de arriba, no te deja Vale, pues vamos a hacer una cosa Nos piramos en la base militar con el tanque Vale Y vamos a ver si nos lo revientan, ¿vale? A ver qué dura, qué... Si es potente este tanque Vamos a verlo Escucha, no pongas estrellas, cabrón Uy, va Me acabas de tirar a la puta esta, tú, contra una casa ¿Eh? Me acabas de tirar contra una casa Aparcao Espera, que te recojo... Pero deja de bailar No puedo, no puedo... Que me encanta bailar con este tanque O es un tanque bailongo Creo que no puedo salir de esta casa, ¿eh? Me has colado aquí y creo que no puedo salir, ¿eh? Uy La antena esta A ver... Fargar... Ahí lo tienes casi Vale, lo has cogido No Lo ha cogido, pero se ha saltado Espera, espera, espera Me pongo aquí, me has alejado de la casa Vale Eh... No puedes salir, en serio No puedo, tío Me has dejado aquí colado Vale, ya, ya Ahí está, muy bien Ahora sí puedes cogerlo Vale, ahora sí Es que ¿sabes qué pasa? Me estaba rozando con un poste Y... Y eso no iba a acabar bien No Ahora, te digo una cosa Fácil de cogerlo no es, ¿eh? Sí, no sé de dónde lo hablas enganchado antes No sé de dónde lo hablas enganchado El este, tú A ver Es que mira, se está paseando por encima el ganchito Sí, antes lo has conseguido coger, tío Tiene que tener algo, ¿eh? Tío, ¿de dónde cojones lo he enganchado antes? Espérate Que salgo Y a ver si veo algo Ahora Ahora Vale Vale Súbete Corre, corre, corre Espera, espera, espera Vale, ya está Vale Vamos Perfecto Muy buena, Stratos Casi se vuelca Mientras lo estaba lo que he enganchado Ha estado a puntito, ¿eh? A puntito Vale, pues Voy a mirar el mapa mientras Estamos ya llegando, ¿eh? Sí Estamos al lado Perfecto Ahora Ahora Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer ahora Es rápido meterte en el tanque Eh... Sí, sí En cuanto caiga Hombre, quizás Tú no tienes el hangar aquí, ¿no? No Yo sí O sea, yo puedo entrar normal Lo que no sé si a ti te van a poner estrellas Vale Pero bueno, mejor Si a mí no me las ponen Me da tiempo a bajarme tranquilamente y montarme Exacto La cosa es que si me ponen estrellas A ti no te van a atacar, ¿no? Entonces No, hasta que no me monte en tu tanque En cuanto me monte Ya seguramente sí Vale, vale, vale O sea, que te dejo que te montes Tú me sueltas Y tú te montas tranquilamente Claro ¿Te dejo en todo el medio de la pista? Sí, sí, en medio En medio Donde haya más barullo Pero te tiro O sí ¿Quieres que te deje suave y delicadamente? Me puedes tirar si quieres O déjame suave Suave y delicado, ¿no? Sí Venga ¿Ves? A ver Ya tengo estrellas Vale, ya tengo cuatro estrellas Sí Uy, madre mía Yo no Vale, pues me puedes soltar aquí ya si quieres Vale Te suelto Aparco Me bajo Yo desde que te empiecen a disparar y muera Vale Te acerco De momento no viene nadie, ¿eh? Uy Porque esto y yo han dicho Uy, cuidado Están acobardados todos, ¿eh? Ves rompiendo aviones Ya verás tú cómo empiezan a venir ¿Y este qué hace? El papelita ¡Cargando rayo! ¡Pikachu, te lo dijo a ti! Dale Joder, chaval Oye, ¿a mí no me ponen estrellas o qué? ¿No tienes estrellas tú? No, ni una Ahora sí Ahora ya tengo cuatro Le disparo al caza y ya se ha liado Vale Nos dispararán con tanques, supongo Hombre, aparecerán Mira, mira Ahí hay uno, ahí uno A la derecha, detrás Vamos a ver si aguantamos un poco Ahí, ahí, ahí Justo donde has apuntado Ahí está, mira Ahí al fondo Vale, le veo Ahí está Enfrentamiento Nuestro tanque Contra otro tanque A por él Uno Uno Y cargo, cargo el este Vale, vale Carga, carga, carga Dos Vete Vamos Tres Cuatro Ya, ha aguantado, ¿eh? No, pero escuchad Pero no nos ha disparado ni una No, no nos ha disparado Uy, este sí Este sí Oh, Dios Este man de me dio una Hemos aguantado un golpe, ¿eh? Sí Vale, déjame que me dé otro Ala Pero si se va cargando a todos los coches Que pilla Vamos a dejarle que nos dé otro golpe ¡Oh, Dios! Lo aguantamos, ¿eh? Lo aguantamos Como campeones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, valientes Vaya mierda de tanque, hijo Vamos Bueno Uy Bueno ¡Eh, eh, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Ya estamos un poquito ¡Cuidado otro de frente! ¡Ah! ¡Cargan! Ahí hay Rápido, rápido Sin cargar ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Bueno, 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 bueno Estamos en llamas ¡Vamos a morir! No, no, no Este tanque resiste las llamas ¡Sí! ¡Sí! Oye, es duro de todas formas, ¿eh? No, no, es durito, es durito, sí Es duro de pelotas Pues nada, chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Quería simplemente enseñar El nuevo tanque que han sacado Que es como un tanque moderno Podríamos decir, ¿no? Sí, hombre Con un fusil Con un cañón electromagnético Tú dirás Es un tanque del futuro Podríamos decir Y ya habéis visto que resiste bastante Y bueno, esto en el modo Es que, es que este DLC, tío Es una chetada Porque en el modo multijugador O sea, en una sesión normal Con más gente Te coges este tanque Y no te pueden hacer nada No, no, yo eres el puto amo A no ser que lleves el helicóptero A no ser que lleves el otro helicóptero También, también Pero es que si llevas el otro helicóptero Lo mismo Eres el puto amo Pero que, escúchame Y si no te coges el jetpack Y, ala Sí, sí, es flipante Hombre, el jetpack Te pueden meter un misilazo ¿Sabes? Sí Con un guiado, simplemente Te pones las contramedidas esas Y ya no te dan, eh Ya, también es verdad Acabe de pasar un caza Por encima nuestro Ah, no, eres cojo No sé quién puede haber sido No sé quién habrá sido Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Reventad el botón de like Si es así Último vídeo del día de hoy Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! Ah, y por cierto Stratus ¿Te has matado? No, no te he matado Pasaros por el canal de Stratus Porque Stratus Además de enseñar Todos estos vehículos Va a enseñar también Los nuevos vehículos Deportivos ¿No? Stratus Que han sacado con este nuevo DLC ¿Vale? Los tuneará Los enseñará Y todo eso Así que si os queréis pasar Tendréis su canal en la descripción Dicho esto Ahora sí que sí Nos vamos ¡Chao! ¡Chao!